Un nuevo accidente con resultado de muertes se ha generado en la provincia de Linares. Según señala Carabineros, un conductor de un station wagon y por causas que se investigan, atropelló a un hombre de 42 años identificado con los iniciales JLCC, quien se encontraba en la verma cambiando una rueda de su vehículo, falleciendo en el lugar. Carabineros inmediatamente realizó una inspección en el sitio del suceso, percatándose que en la zanja fiscal se encontraba otra persona adulta fallecida, producto del mismo accidente. Se trata de una persona de sexo masculino. Se realizó la protección y cierre del sitio del suceso para el trabajo pericial de la ciudad de Carabineros para determinar la dinámica de los hechos. El fiscal de turno instruyó la presencia de personal de servicio médico legal para el levantamiento de los cuerpos. El conductor fue detenido. Pero no todo queda ahí. Lamentablemente, en la noche de este día domingo, nuevamente personal de la CIA de Carabineros investigará el trágico accidente de tránsito que dejó como saldo otra persona muerta y una segunda lesionada de diversa consideración en la ruta 5 Sur, kilómetro 309, entre Linares y Longaví, pista oriente de sur a norte. La persona fallecida, ¿en qué condición la encontraron? ¿Fuera del vehículo o dentro del vehículo? La víctima fatal es una persona de sexo femenino como también la segunda persona involucrada quien resultó lesionada de gravedad. Unidades de rescate de cuerpos de bomberos trabajaron en la emergencia. Recordar a todas las personas, tener el máximo cuidado para el regreso e ida en este fin de semana largo. Respetar siempre las condiciones de tránsito para evitar así graves accidentes.